Música 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 Bien, bien, por suerte, corrió bien la yegua, sorprendió Nos esperábamos Iba a correr también así Te gustaba la carrera o era un poco Era brava, era brava Era brava, la yegua recién empieza ¿Primera carrera? No, no, no es primera, pero estuvo Tirada mucho tiempo Un saludo en la espacial Sí, un saludo para mis amigos Que siempre están conmigo, el escudo y el dormilón Que siempre me apoyan, depende del todo Jorge Duranda Música 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 Música